Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Empiezo por saludar a la audiencia, a los panelistas y a los miembros del Consejo Directivo de PEFA y agradezco a todos por acompañarnos en este evento denominado Gestión Financiera Pública en el Siglo XXI, aprovechando los datos para una mejor formulación de políticas. Es un privilegio y un placer darles la bienvenida en nombre del Secretariado PEFA. Estamos encantados de tenerlos con nosotros para participar en la presentación por parte de la Secretaría del PEFA de su primer informe global sobre gestión financiera pública. Mi nombre es Carolina Rentería. Yo soy jefe de la División 1 de Gestión de las Finanzas Públicas del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y soy responsable de proveer asistencia técnica y apoyo al desarrollo de capacidades en gestión pública en Europa, África Anglifona, el Medio Oriente y hasta en temas de GFP. Antes de llegar al fondo en el 2016 fui directora ejecutiva del Banco Mundial, representando a Colombia y a otro conjunto de países y economía líder y economista líder para África. En Colombia fui directora del Departamento Nacional de Planeación, directora de Presupuesto Nacional y asesora senior del Consejo Nacional de Política Fiscal. Mi carrera profesional ha estado ligada a la gestión financiera pública toda mi vida y para mí realmente es un placer estar en este evento. El hecho de que tenemos un elevado número de participantes registrados y conectados en esta sesión es un recordatorio para todos nosotros de la significancia de nuestro trabajo. Muchos de ustedes están familiarizados con el programa PEFA o tal vez específicamente con el marco de referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas. Pero ¿sabían ustedes que el programa PEFA se inició en 2001 y que por lo tanto está cumpliendo 20 años este año? Por lo tanto, durante 2021 estaremos celebrando dos décadas de gestión financiera pública con enfoque PEFA con eventos importantes relacionados con el tema. Desde su introducción, el marco de referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas, PEFA, ha sido adoptado por un gran número de países, apoyado por organismos internacionales de desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ha pasado de ser una herramienta de diagnóstico de la GFP utilizada por un grupo limitado de donantes, a ser un estándar que permite apoyar en la formulación y supervisión de reformas de GFP por parte de los países, a menudo con el apoyo de socios de desarrollo multilaterales. En estos momentos, cuando estamos afectados por la pandemia, pone un foco importante en la importancia de la gestión de las finanzas públicas, ya que los países luchan contra las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis del COVID-19. Hemos visto de primera mano cómo los países con sistema GFP más fuertes y modernos fueron capaces de responder con mayor facilidad cuando estalló la pandemia, mientras otros tuvieron más dificultades. El Informe Global sobre Gestión Financiera Pública que se lanza hoy presenta un análisis completo sobre el estado de la GFP a nivel mundial. Utilizando datos PEFA, ofrece información sobre las tendencias de rendimiento de la GFP a nivel mundial, regional y nacional, así como en las áreas claves del ciclo presupuestario. Podrán ver en la presentación de hoy que el informe, que solo está disponible en línea, contiene una amplia gama de visualizaciones interactivas de datos, análisis cortos y ejemplos de países que pueden ser un recurso para profesionales responsables de la formulación de políticas, investigadores y otras partes interesadas. ¿Cómo va a ser la sesión de hoy? En el día de hoy, Elena Ramos y Antonio Blasco, del Secretariado de PEFA, presentarán el Informe Global y nos darán un resumen de sus características claves. Una vez presentado el informe, convocaremos un debate plenario con expertos mundiales de la GFP para hablar sobre los desafíos actuales y emergentes y cómo podríamos aprovechar mejor los datos para abordar algunas de estas cuestiones. Nos sentimos honrados de tener presentes a Carlos Pimienta, especialista principal de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, a Gabriel Llorio, subsecretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de México, y a Paolo de Rencio, investigador senior de International Budget Initiative, con nosotros hoy como oradores invitados. Los tres panelistas son expertos reconocidos en GFP. Con esta breve introducción, y para que no perdamos tiempo, invito al equipo de la Secretaría del PEFA a que presente lo más destacado del informe. Elena, Antonio, gracias. Gracias, Carolina. Gracias a todos por los participantes, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias también a los socios del PEFA que nos están apoyando en esta iniciativa. Vamos a proyectarles ahora un breve video presentando el reporte global. El video está en su sonido original en inglés y tiene los títulos y los subtítulos en español. Vamos a proyectar el video esperando que todos puedan verlo bien. Al menos así funcionó en las pruebas. Bueno, esperamos que hayan podido ver bien el video. Lamentamos mucho si alguien tuvo inconvenientes. Si tuvieron inconvenientes, les sugerimos y les invitamos a que lo vean en la página del PEFA. Vamos a pasar ahora a compartir una muy breve presentación. Es bien reconocida la importancia de la gestión de las finanzas públicas para el logro de los tres objetivos principales desde un sistema de finanzas públicos, que son la disciplina fiscal, la asignación estratégica de recursos y la provisión eficiente de los servicios públicos. Por lo tanto, los países en la búsqueda de alcanzar esos tres objetivos han invertido esfuerzos e importantes recursos para construir sistemas de gestión de finanzas públicas más sólidos y eficaces. Pero a pesar del enfoque que ha habido en los estudios de la gestión de finanzas públicas durante las dos últimas décadas, no hay muchas publicaciones que hayan comentado o se hayan centrado en temas específicos de gestión de finanzas públicas o que hayan capturado la práctica de la gestión de finanzas públicas en un momento... Y ahí capturan la práctica en un momento determinado, pero hay muy poca literatura sobre el desempeño de la gestión de finanzas públicas a nivel global. Tenemos entonces, por una parte, la base de datos PEFA, que es única, con 675 evaluaciones que en poco más de 15 años han cubierto ya 154 países en todas las regiones del mundo. Y por otro lado, como decimos, no hay un informe completo, exhaustivo, periódico sobre el desempeño y las tendencias a nivel global en la gestión de finanzas públicas. Este es parte del valor agregado que intenta proveer el reporte global, utilizando esos datos por región, por grupo de países y por otro. Como se ilustran los gráficos que vemos aquí, podemos utilizar los datos de la gestión de finanzas públicas según varias categorizaciones distintas. Por ejemplo, por regiones, por niveles de ingresos de los países, a través del tiempo, también por el uso a nivel nacional y subnacional. En este sentido, nos complace poder anunciarles el lanzamiento del primer informe global de la gestión de finanzas públicas, PEFA. Para lograrlo, analizamos todos los datos de los informes PEFA que se elaboraron desde 2005. Este es un informe en línea que permite a aquellos que lo utilicen navegarlo por sus distintas secciones para ver periodos de tiempo y aspectos de gestión de finanzas públicas. El informe, como podemos ver aquí, consta de seis secciones o seis partes, pero primero le vamos a dar algunas miradas a una de las tendencias globales en la gestión de las finanzas públicas. Aparece en el gráfico que vemos que la región de Europa y Asia Central tiene un desempeño en la gestión de finanzas públicas un poco más elevado que el promedio global. Aquí estamos haciendo comparaciones regionales. Este también es el caso de diferentes pilares de la gestión de finanzas públicas. Por ejemplo, la preparación presupuestaria, la ejecución presupuestaria, contabilidad y reporte financiero. En el otro aspecto, podemos observar también que hay muchas oportunidades de mejora en regiones como la de África Subsahariana o Asia Meridional. Otra conclusión es que la gestión de las finanzas públicas tienen un mejor desempeño a nivel nacional que a nivel subnacional, sabiendo que a menudo las fallas de uno se combinan con las fallas del otro. A nivel de ciclo subpresupuestario, está claro que el desempeño es mejor en la preparación en ejecución, como bien veíamos en el video. Las áreas de mejor desempeño de la gestión de finanzas públicas son el proceso de preparación de presupuesto, la previsibilidad para asignación de recursos durante el año, los controles internos sobre gastos no salariales y la gestión de deuda. Al contrario, encontramos en el otro extremo la auditoría interna y externa, la revisión de la auditoría por parte del legislativo, la gestión de los riesgos fiscales, en la medida que está asociada a los reportes financieros sobre esto, sobre los riesgos fiscales. Los órganos legislativos, los congresos, son mejores revisando los presupuestos que revisando los informes de gestión de los informes de auditoría. Al analizar un poco más, podemos ver que la elaboración de los presupuestos plurianuales está bastante extendida, que se proporciona significativa documentación presupuestaria, que las funciones de tesorería son generalmente eficientes, que la gestión de caja, deuda y avales está incluida en la misma, que la información a los contribuyentes de sus derechos y obligaciones es generalmente buena. Las deficiencias de los sistemas de gestión financiera pública, principalmente en las áreas más importantes donde estas deficiencias se notan, como la auditoría externa, la auditoría interna, son preocupantes, dadas las sumas y los montos que se inyectan a los presupuestos, que requieren sistemas de control exposo, tanto más eficientes como la ejecución de presupuestaria se puede hacer, sobre todo en momentos y con métodos de emergencia, como los que tenemos ahora con la pandemia de COVID-19. Si me permiten, yo me detengo aquí, le voy a pasar la palabra a mi colega, Elena Ramos, quien va a continuar con la explicación y va a cubrir las secciones restantes. Elena Ramos, la próxima diapositiva es sobre el desempeño a lo largo del tiempo. Gracias a la base de datos que podemos ver la evolución del desempeño de la GFP a lo largo del tiempo. Y esta es verdaderamente una contribución al reporte, porque hace un análisis con enfoque global. Al nivel del desempeño a lo largo del tiempo, podemos ver que el desempeño está mejorando, pero hay ejemplos también de retroceso. Se sabe que factores exógenos, como ejemplo, catástrofes naturales, crisis de salud como la que estamos viviendo, problemas con mercados internacionales, pueden influenciar el desempeño de la GFP. Hay que tomar nota entonces que el proceso de mejora de la gestión de finanzas públicas no es un proceso lineal y sin problemas. Aunque hay progresos, factores externos pueden impactar el desempeño de la GFP y causar retroceso. Esto debe considerarse cuando se están planeando reformas, es decir, identificar y mitigar riesgos de retroceso. Ahora pasemos a la sección 4 del reporte, los estudios de caso. La sección 4 incluye cuatro ejemplos de evaluaciones recientes. Estos no son modelos, son ejemplos con fortalezas y con debilidades. Hay cuatro ejemplos. Uno es Argentina, que recientemente por primera vez se completó un PEF a nivel nacional. Y el informe de evaluación PEF en el informe es destacable cuán completa es la documentación presupuestaria a nivel nacional y el fuerte papel que juega la legislatura en el escrutinio de las propuestas de política presupuestaria. También se presenta Etiopía, que recientemente tuvieron una cuarta evaluación PEF. La razón por la que creemos que representa un caso interesante es que el informe de evaluación PEF no solamente presenta las fortalezas y las debilidades de la gestión de finanzas públicas, como también influyen potencialmente en la prestación de servicios en el país. También tenemos Ucrania, el primer país del mundo que ha tenido una evaluación PEF repetida utilizando el marco PEF 2016. Pero esta ha sido la cuarta evaluación PEF en el país. Los usuarios pueden ver cuánto el país ha avanzado en términos de reformas de la gestión de finanzas públicas, en particular en términos de credibilidad y presupuestaria, transparencia de las finanzas públicas, así como control y auditoría externa. También tenemos Ijordán y Gaza, que tuvieron una tercera evaluación PEF. Creemos que brindan un caso convincente en centrarse en fortalecer la integridad de los datos financieros, así como en producir informes completos de ejecución presupuestaria. Ahora pasemos a la sección 5. La sección 5 presenta las tendencias globales de la integración de género en la GFP en el diseño, implementación y evaluación de políticas presupuestarias. La sección 5 se centrará siempre en los próximos reportes en los vínculos entre la gestión de finanzas públicas y los resultados de desarrollo en un contexto más amplio, incluyendo el vínculo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Para esta no decidimos explorar los vínculos de la GFP y la ODS 5 sobre la igualdad de género. ¿Y por qué? Porque como muchos de ustedes saben, el año pasado PEF lanzó el marco de género para evaluar la integración del género en la gestión de finanzas públicas. Y pensamos que sería importante resaltar algunos de los resultados de las evaluaciones iniciales. A partir de la muestra relativamente pequeña, pudimos determinar que existe una tendencia emergente creciente en la integración más sistemática del género en la gestión de finanzas públicas en los países alrededor del mundo. Si bien que existen variaciones considerables en las prácticas de integración de género entre los países alrededor del mundo, se resaltan dos de las herramientas de gestión de finanzas públicas que son más utilizadas. Una, la preparación de reportes presupuestarios con perspectiva de género, algo que empezó y se inició con el presupuesto de igualdad en Australia en los años 80 ya. Y una segunda, que la evaluación exposta de las políticas presupuestarias que los países están utilizando para comprender cuál ha sido el impacto de estas políticas sobre género y sobre algunos segmentos o los segmentos en la sociedad. El reporte también presenta numerosos casos con la experiencia de los países con la integración de género en su gestión de finanzas públicas utilizando una variedad de herramientas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Corea y Ucrania con la recopilación y análisis de datos desagregados por sexo o, por ejemplo, en Fiji, produciendo informes de género y haciendo con que la legislatura participe mucho en el proceso. La última sección, sección 6, es una llamada a la acción. La última sección, es una llamada a utilizar nuestros datos para la investigación. Esta es la primera vez que ponemos los datos a la disposición del público. Las personas, ustedes, pueden descarregar los datos del panel PEFA, comenzar a analizarlos, pueden complementarlos con otros datos de realizar investigaciones sobre los diferentes aspectos de la GFP, así como vínculos con otras iniciativas de gobernanza. En el reporte, también pueden ver que proponemos algunas ideas para análisis más detallados y consideramos que pueden ser interesantes. Sin embargo, los usuarios, usuarios PEFA, expertos en GFP, están invitados a pensar en otras potenciales áreas, porque hay otras, los invitamos a explorar los datos y a compartir los resultados de su investigación con el secretariado. Y con esto, queremos invitar a todos a entrar en el reporte y a navegar a través de sus más de 100 visualizaciones interactivas, porque es un reporte muy interactivo cómo Antonio y Carolina llamaron la atención y a explorar las tendencias globales de la GFP. Y ahora, muchas gracias, y ahora paso la palabra a Antonio de nuevo. Gracias, Elena. Solamente un segundo, así nos mantenemos en tiempo para mostrarles este es el link, luego se lo vamos a poner en el chat cuando termine la sesión, no se preocupen. Es solamente para que vean, estamos accediendo en línea al reporte en la página del PEFA y vemos, como bien hemos dicho, que tiene las distintas secciones. Entonces, para que vean, vamos a entrar, por ejemplo, en alguna de las secciones como la de desempeño de las finanzas públicas y vemos que tenemos distintos desempeños en distintas áreas y que se hacen distintos análisis de distintas formas, como podemos ver, con distintos criterios para que puedan, por ejemplo, acá vemos distintas visualizaciones que se pueden, acá están comparando a nivel nacional con subnacional. El informe está en inglés por el momento solamente, pero hay planes para trabajar y tenerlo traducido en otros idiomas. Quiero resaltar, como bien dijo Elena, que esto es importante, que pueden acceder al informe y se pueden descargar toda la base de datos. Para aquellos que quieran hacer investigación, empezar a jugar y hacer comparaciones o hacer investigaciones, pueden accederlo si están disponibles en el reporte. Entonces, con esto nosotros les agradecemos la atención, el tiempo y le damos la palabra y el manejo de vuelta de la sesión a Carolina. Muchas gracias, Elena y Antonio por su excelente presentación que mostró muchos aspectos interesantes del reporte. Creo que todos los que estamos atendiendo esta sesión el día de hoy vemos la magnífica importancia de la posibilidad de trabajar, de tener datos abiertos sobre el tema de la gestión de las finanzas públicas, datos que son, que permiten hacer comparaciones como ustedes bien lo dijeron, regionales, que permiten hacer comparaciones entre el proceso presupuestal donde está más fuerte, donde está más débil, que muestran como ustedes lo dijeron, que el monitoreo y la auditoría sigue siendo una de las áreas más débiles del proceso y también creo que es supremamente importante el enfoque, por ejemplo, que se hace en presupuestación de género, que es un tema en que todos estamos comprometidos a seguir adelante con esta agenda para realmente contribuir a la equidad de género a través de los mecanismos de gestión de las finanzas públicas. Entonces, como bien lo dijeron Elena y Antonio, este es un llamado a todos los que están participando a que una vez termine la sesión usen el link y empiecen a mirar la cantidad masiva de datos que hay ahí que permitirá definitivamente a través de informes y de análisis y de investigaciones que todos conozcamos más y aprendamos más de este evento. Entonces, pues, felicitaciones y este es un trabajo que tomó mucho tiempo, me consta, porque yo soy miembro del comité de PEFA y realmente una felicitación muy grande al equipo que sacó este trabajo adelante. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar más que en el informe, es en un panel en el que estamos discutiendo, como se dijo al comienzo, la gestión financiera pública en el siglo XXI y cuáles son las implicaciones de contar con este reporte global para la política, la práctica y la investigación de la gestión financiera pública. cuando se decidió hace varios meses que este tema se iba a preparar y que se iba a hacer este evento, se pensaba que era importante. Hoy en día es evidente que es muchísimo más importante de lo que pensábamos antes. La reforma de los sistemas de GFP para garantizar una prestación de servicios eficaz y eficiente y una buena gobernanza ha sido durante mucho tiempo de interés para toda la comunidad que trabaja en temas de desarrollo. y este debate se ha visto agudizado por la actual crisis del coronavirus. Algunas personas han sugerido que los sistemas de GFP sólidos son fundamentales para apoyar la eficacia de la respuesta de la emergencia a los gobiernos. Eso creemos todos los que estamos en este panel y particularmente en los servicios de salud pero al final del día es en todos los servicios. Pero otros han cuestionado si hay un impacto tangible de las reformas de la GFP sobre los resultados que se entienden. El hecho es que todos estamos preocupados por cómo los gobiernos planean manejar las finanzas públicas a medida que se siguen enfrentando desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. Este es un tema importante que está afectando a muchos estados e individuos. Como lo ha mencionado varias veces la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva el mensaje que el fondo le da a los países es hagan lo que tengan que hacer pero guarden los recibos. Es decir este es un momento para usar el sistema y para salir adelante con diferentes respuestas de política pero es muy importante que se haga seguimiento al gasto que se está haciendo y que se guarden los recibos. Y este es un tema que datos como los que plantea este reporte que se lanza hoy son muy importantes. Entonces estos son los desafíos que se tienen para el panel plenario que viene a continuación del orden de una hora y vamos a dividir la sesión en dos partes. Primero para conocer la opinión general de los panelistas sobre este tema comenzaremos con dos rondas de preguntas que yo le haré a los panelistas y cada uno tendrá cinco minutos para contestar su pregunta y luego tendremos una discusión abierta con preguntas de la audiencia para nuestros panelistas pero todos pueden empezar a escribir sus preguntas en el chat desde ahora o sea no hay que esperar sino incluso yo supongo que más de uno ya tiene alguna pregunta entonces por favor ponerlas en el chat en el chat se debe escribir a todos everyone de tal manera que podamos nosotros consolidar todas estas preguntas y luego darle darle salida a través de los panelistas y el objetivo nuestro es abarcar el mayor número de preguntas que se pueda en el espacio de tiempo disponible entonces dos sesiones primero unas preguntas directamente a los panelistas luego abrimos a las preguntas al público pero por favor empiecen a poner sus preguntas desde ya paso a a presentar al pan al distinguido panel que tenemos en esta sesión para que todos ustedes los conozcan aunque estoy segura que más de uno sabe con quién está en este panel la primera persona que quisiera presentar es a Gabriel Llorio quien es subsecretario de finanzas del ministerio de finanzas y crédito público de México Gabriel se desempeñó como titular de la unidad de crédito público y fue encargado de la unidad de asuntos internacionales de hacienda en su carrera profesional ha ocupado posiciones en el Banco Mundial el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en segundo lugar tenemos a Carlos Pimienta quien es especialista principal en la división de gestión fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo Carlos ha trabajado en más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe en proyectos de modernización de la gestión pública incluyendo administración financiera pública y otros temas institucionales y de tecnología antes de ingresar al BID Carlos trabajó en el gobierno federal en Brasil y el gobierno del estado de Sao Paulo Carlos tiene varios artículos publicados y libros sobre modernización de la gestión pública incluyendo uno sobre gestión financiera pública que hizo con el fondo con el departamento de asustos fiscales y el BID y en tercer lugar tenemos a Paolo de Rencio quien es investigador senior en el International Budget Partnership IBP en Washington y es profesor adjunto en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en IBP él dirige investigaciones sobre apertura fiscal presupuestos equitativos y gestión financiera pública también ocupa un puesto regular de profesor visitante en la escuela Kennedy de la Universidad de Harvard Paolo tiene un doctorado de la Universidad de Oxford y un máster de la London School of Economics donde también enseñó entre 2006 y 2009 creo que es muy difícil tener un grupo más calificado para abordar las cuestiones del día de hoy entonces ya pasamos al panel digamos a la discusión primero invitaré a Carlos Pimiento seguido por Gabriel Llorio y finalmente a Paolo de Rencio entonces Carlos esta primera pregunta está dirigida a ti como tú bien sabes y todos sabemos llevamos muchos años promoviendo que los países construyan bases sólidas de gestión de las finanzas públicas para apoyar una recuperación que sea resiliente al mismo tiempo la priorización de la reforma en gestión financiera pública es un término que algunos consideran cliché y que ha existido durante décadas y hay una crítica en la cual se dice que este enfoque nunca se ha enfocado en priorización sino que ha sido bastante general entonces ante la situación actual del COVID-19 y los retos que la crisis genera ¿cómo ve usted que está emergiendo la historia y qué se puede hacer diferente en este momento para que la gestión de las finanzas públicas realmente sea un elemento en esta recuperación resiliente? Carlos Muchas gracias Carolina es un gusto poder participar en este evento felicitaciones a la secretaría PEFA por sus 20 años de trabajo por el informe global realmente muy bueno estupendo y siempre es un placer poder encontrar acá viejos amigos la pandemia generó un desbalance fiscal muy significativo en toda la región de América Latina y el Caribe vamos a salir de esta pandemia con más pobreza más desigualdad un sector público y empresarial muy golpeados por un lado bajó la recaudación y al mismo tiempo subió el gasto público principalmente con las transferencias de emergencia y para el 2020 se estima un déficit fiscal promedio de casi el 10% del producto interno bruto en la región esto es tres veces de lo que había antes y una deuda pública de casi el 80% también es un incremento muy significativo será necesario por lo menos una década para retornar a la situación anterior con reformas tanto para mejorar la recaudación como la gestión y eficiencia del gasto público la gestión financiera pública tiene un rol fundamental en estas reformas el contexto actual podría ser también una oportunidad para priorizar las reformas como ya ocurrió por ejemplo en las crisis fiscales de los años 80 90 que ayudaron a impulsar las reformas en la gestión financiera pública como fue la creación de los sistemas de administración financiera o CIAF en toda América Latina y el Caribe todavía hay varias reformas pendientes para impulsar una mayor eficiencia en la gestión del gasto público yo podría mencionar seguir ampliando y fortaleciendo la cuenta única del tesoro para una mejor gestión de caja alinear la gestión financiera pública con los marcos fiscales de mediano plazo para la sostenibilidad fiscal avanzar con nuevas políticas y herramientas como presupuesto por resultados para promover mejoras en la calidad del gasto e integrar más todos los sistemas de gestión del gasto público más allá del presupuesto tesorería y contabilidad incluyendo por ejemplo los sistemas de inversión pública y de compras y contrataciones los sistemas de inversión pública serán fundamentales para la recuperación económica y todavía tiene una calificación baja en las evaluaciones del PEFA principalmente en la etapa de implementación de los proyectos una de las conclusiones del informe global del PEFA es que en lo general los países logran un mejor desempeño preparando sus presupuestos que ejecutando una mayor integración de los sistemas de inversión con los de compras y contrataciones y con los sistemas de administración financiera los SEAF podría ayudar a mejorar la ejecución ahora más allá de las reformas es muy importante desarrollar capacidad institucional en los gobiernos para una gestión financiera pública más eficiente un tema importante es tener recursos humanos tecnológicos y financieros suficientes para una buena gestión financiera pública una posibilidad para estudiarse sería la creación de agencias de gestión financiera pública con autonomía presupuestaria administrativa para poder atraer y retener personal de alta calidad y promover una gestión más moderna y flexible con alta tecnología incluso contratar más fácilmente servicios de nube analítica de datos inteligencia artificial entre otros tal como ya sucede en el área tributario pues 65% de las administraciones tributarias de América Latina tiene autonomía administrativa y presupuestaria yo podría mencionar algunos ejemplos de agencias de gestión financiera pública en el mundo como el CAPEFIS en Corea la agencia francesa para la informática financiera del Estado el CERPA en Brasil entre otras este es un tema interesante es importante estudiarlo en el marco de las reformas de la gestión financiera pública en América Latina y el Caribe por fin para diseñar aprobar y monitorear los avances con las reformas en gestión financiera pública es muy importante tener indicadores para evaluar la gestión financiera pública en los países y poder hacer comparaciones entre ellos las evaluaciones PEFA son fundamentales para esto como ahora vemos en este informe global con indicadores y análisis para poder apoyar las reformas y políticas públicas adecuadas y que puedan informar la toma de decisiones presupuestarias proporcionar una mejor gestión y supervisión del gasto público y una mayor revisión de cuentas muy bien Carlos muchas gracias muchas gracias por esa respuesta tan comprensiva y me gustaría tú tocaste el tema de los sistemas de información financiera y me gustaría entonces seguir con este tema para la pregunta que le voy a hacer al subsecretario Gabriel Giorgio lo dijo Carlos se están realizando inversiones sustanciales para fortalecer los sistemas de información sobre la gestión de las finanzas públicas a lo largo del ciclo presupuestal desde la planeación hasta la evaluación y la ejecución y la evaluación los gobiernos la pregunta es porque esto llevamos tiempo invirtiendo los gobiernos realmente obtienen rendimientos tangibles valor por dinero con estas inversiones ¿cómo cree usted que surgirá el papel de la tecnología o sea todos estamos viendo la revolución tecnológica que se está dando en el tema de digitalización y la pregunta es ¿cómo temas como IFMIS y Procurement sistemas basados en la nube y demás van a afectar el desarrollo futuro de estos sistemas en un mundo post-COVID-19 yo no sé si me están oyendo con yo me oigo con eco pero no sé si todos me están oyendo con eco voy a ver cómo se dice muy bien muchas gracias Carolina y antes que nada igual felicitar al secretario de OPEFA al equipo por la presentación del informe global y para mí es un gusto participar en este en este evento como dice Carlos son viejos conocidos en algún momento tuve la oportunidad también de trabajar desde la trinchera del Banco Mundial y colaborar con el BID con el Fondo Monetario y con todos los colegas que observo aquí y que ya vi también hay algunos conectados para mí personalmente es un gusto estar aquí en este espacio y creo que la pregunta que me toca pues digamos invito un poco a la reflexión de cómo cómo podemos transitar la etapa de la etapa COVID a la etapa a la etapa post-COVID y voy a tratar de darles un poco el punto de vista desde México digamos en los últimos dos años desde que inició la administración se intentaron cambiar procesos de 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 PMF 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 se hacen andan olvidando las siglas precisamente tratando por ejemplo de consolidar las compras las compras de medicinas en la Secretaría en la Secretaría de Finanzas fue uno de los primeros reformas que se hicieron en los procesos también se empezaron a tratar de cambiar el manejo de activos no financieros sobre todo tratando de fortalecer las finanzas públicas o sacar un mejor rendimiento del uso de estos activos también empezamos a trabajar en la creación y fortalecimiento de vehículos financieros para invertir en proyectos que llevaban participación público privada y también hicimos digamos empezamos a mapear lo que serían los criterios ODS o los ESG con el presupuesto eso nos permitió hacer un primer un primer bono emitir un primer bono soberano con criterios de cambio climático ligado a los objetivos de desarrollo de la ONU y también esto tratar de vincularlo a una plataforma que permita movilizar capital en la economía de México bajo estos criterios y pareciera que esto no tiene mucho que ver con los temas de gestión financiera pública pero al final creo que es un poco tratando de ir a la pregunta que me haces esto nos retribuyó en digamos no solamente en el valor por dinero de lo que estamos tratando de invertir en la modificación o reforma de estos sistemas sino que precisamente durante el COVID nos permitió transitar creo que de una manera tan no tan brusca en algunos temas relacionados con los retos de la pandemia como la compra de medicinas la compra de las vacunas tratar de blindar la inversión pública que no se cayera y al mismo tiempo tener que realizar manejo fiscal manejo fiscal adecuado para que la pandemia no necesariamente generara un desbalance en los agregados fiscales entonces si quieren yo un poquito quería hacer una reflexión porque digamos veníamos con un enfoque de PFM muy claro muy tradicional tratando de cambiar estos procesos pero nunca vislumbramos que fuera a haber un evento tan disruptivo como fue la pandemia del COVID-19 y un poco viendo hacia atrás las digamos lecciones que vemos por el COVID-19 creo que una de las lecciones aprendidas es que tal vez procesos de PFM que nunca habíamos visto tal vez vinculados durante el COVID se vincularon y por ejemplo un claro un ejemplo para nosotros fue durante la negociación de la compra de medicinas habíamos venido digamos tratando de consolidar la compra de medicinas en la Secretaría de Finanzas para tener un mayor control desde el punto de vista del presupuesto pero lo que nunca nos imaginamos era que íbamos a tener que comprar una vacuna que no necesariamente existía y entonces era muy difícil ponerlo en un contrato de compras hacer una licitación sobre qué un producto o un servicio nosotros en México decidimos aplicar un enfoque de contrato de opciones fue la primera vez de hecho que la oficina de manejo de deuda se reunió con la oficina de compras para tratar de tener un enfoque de portafolio de contrato de opciones de vacunas y esto tuvo retos muy importantes como por ejemplo tecnología contractual en cuanto al clausulado daños a terceros los laboratorios no necesariamente estaban abiertos a digamos a absorber algún potencial daño a terceros e inclusive hasta el tratamiento fiscal en la licitación tuvo que ser estudiado y readecuado entonces no nada más fue como reaccionar rápido tener una flexibilidad en las reapropiaciones presupuestales mantener el control presupuestal sino cómo podíamos reaccionar rápido en una compra donde no necesariamente teníamos incluidos estos criterios en los procesos de licitación pública al mismo tiempo también si recuerdan el evento de volatilidad que crea el COVID en los mercados internacionales prácticamente disloca los mercados y esto impide que hay un problema de liquidez los que estaban los oferentes no necesariamente encontraban posiciones de compra en los instrumentos gubernamentales y esto implicó que México tuviera que flexibilizar los programas de colocación y aquí voy con esto tener un manejo de pasivos adecuado activo al mismo tiempo tratar de expandir mercados tratar de fortalecer el manejo de la deuda pública de manera activa y proactiva creo que retribuyó nos retribuyó durante el COVID porque si no lo hubiéramos hecho habríamos tenido un problema todavía más fuerte retos más fuertes para poder mantener el financiamiento del gobierno mexicano y finalmente un último ejemplo fue nosotros hemos lanzado un programa de bancarización muy importante con los programas sociales para eso hemos necesitado invertir en plataformas que tengamos no solamente los padrones de los beneficiarios finales sino un manejo adecuado de tesorería pero si no lo hubiéramos hecho antes del COVID habríamos estado tal vez en una posición más difícil para poder hacer llegar transferencias a los beneficiarios finales sobre todo a los grupos más vulnerables que es prácticamente una de las prioridades del gobierno actual creo que efectivamente mantener un espíritu de reforma en el PFM paga no solamente paga el valor por dinero sino que paga en los márgenes de maniobra que abre en términos de política pública para un país gracias muchas gracias Gabriel por esa respuesta tan completa y esperanzadora creo que lo dijiste muy bien lo que logró México realizar rápidamente de una manera efectiva y de una manera siguiendo los buenos principios parte de tener unos sistemas de gestión presupuestal y financiera pública fuertes y lo que me llamó la atención y creo que es una de las grandes conclusiones de la pandemia es cómo estábamos tan cerquita de hacer cambios fundamentales en cómo operamos pero no los hacíamos porque no se necesitaban las circunstancias yo creo que este evento de lanzamiento de este documento de manera global en las diferentes regiones y tener todo este número de participantes es evidente que hace años nosotros podríamos haber estado haciendo este tipo de reuniones que congregan a todos los países y a las multilaterales pero no lo hacíamos y tú das otro ejemplo muy claro de cómo grupos que nunca se hablaban me llamó la atención que el grupo de contratos se unió con el grupo que iba a ser pues el proceso de contratación y que iban a salir con contratos de productos no existentes o sea yo creo que eso en un mundo común y corriente no lo hubiéramos pensado entonces creo que esa es una gran gran oportunidad que presenta la pandemia para la innovación y para pues para seguir fortaleciendo los sistemas y basada en eso va mi pregunta a Paolo que va más pues parte de lo que se ha hecho a través del mundo ha sido reasignar presupuestos a los sectores de salud y poner ambiciosos programas de estímulo en marcha y con el tema como se mencionó de medidas fiscales que están ampliando el déficit fiscal pero no solo es el tema del déficit fiscal sino que muchas de estas acciones se han hecho de manera rápida y podríamos decir que de manera drástica para lo que normalmente son los procesos presupuestales y que están planteando desafíos significativos en materia de transparencia fiscal en materia de seguimiento al uso de los recursos y auditoría de estos recursos entonces la pregunta es ¿cómo puede el aumento de la divulgación presupuestaria y la participación ciudadana mejorar los resultados de gobernanza y desarrollo durante y después del COVID-19? ¿qué hemos aprendido y qué tenemos que hacer en el futuro para que el tema de la transparencia ayude a seguir fortaleciendo el sistema? ¿Paolo? Sí, muchas gracias Carolina y buenos días a todos y todas también me gustaría agradecer a la invitación para estar aquí con ustedes y felicitar claramente el secretariado por este trabajo tan grande y tan importante del informe global es muy bueno ver finalmente el resultado de tanto trabajo que han hecho y bueno sobre la pregunta como los otros también los otros panelistas lo dijeron la pandemia ha exigido y sigue exigiendo de los gobiernos una acción sin precedentes o con pocos precedentes en la historia de las finanzas públicas y de la gestión de las finanzas públicas y estamos adelante realmente una revolución en los paradigmas de la política fiscal y de la gestión de las finanzas públicas y esta es importante entender cuáles son los desafíos que esta revolución plantea a las diferentes áreas de la gestión de finanzas públicas y entender cuáles son también las oportunidades me pareció muy interesante el punto de Gabriel diciendo que han empezado a acontecer cosas que ya estaban casi aconteciendo pero no no había oportunidad suficiente entonces toda crisis apresenta también oportunidades de innovaciones tecnológicas institucionales y de cambio más rápido de lo que puede pasar en tiempos normales y una de estas áreas también claro donde tenemos que pensar cuáles son los desafíos de esta revolución es la área también de transparencia y de participación que es es la área donde nosotros del IBP trabajamos con más con más frecuencia y con más énfasis y fue muy interesante por un lado hubo mucha gente en el principio de la crisis de la pandemia que decía me acuerdo muy bien un documento del fondo monetario que decía a los gobiernos hagan todo lo necesario pero guarden los recibos que era claramente un punto importante de decir no es este el momento de preocuparse mucho con los procesos normales hagan lo que es necesario para salvar vidas y gastar más en salud y lo que sea necesario para mantener la economía sobreviviente pero no dejen de guardar los recibos y una cosa que nos pensamos casi inmediatamente fue pero ¿por qué guardarlos y por qué no publicarlos? o sea si se quedan en una gaveta de las oficinas del Ministerio de Finanzas claramente un día pueden ser útiles un día alguien puede estudiarlas pero los recibos la manera más clara y fácil inmediata de garantir rendición de cuentas es publicarlas y dejar que todo el mundo sepa cómo el gobierno está gastando su dinero pero lo entiendo muy bien que de hecho la urgencia de la acción de gobierno claramente no demandaba una acción muy rápida en que los normales procesos de producción publicación de información o tal vez de consultas públicas etcétera no era en muchos casos posible o si pensamos también por ejemplo en el papel de los parlamentos en la aprobación de las medidas de respuesta a la pandemia claramente en muchos casos hubo la necesidad de hacer cosas de una manera mucho más rápida y sin mucho tiempo para discusión y etcétera por otro lado había otros como bueno nosotros en el IPP que decían que llamábamos la atención es decir si la urgencia es importante si hacer todo lo necesario es muy importante pero al mismo tiempo no podemos olvidar que transparencia y participación son elementos fundamentales para crear las condiciones para el éxito final de las intervenciones de los gobiernos en respuesta a la pandemia y eso vale tanto en la formulación de esas políticas de respuesta tanto como en su ejecución reconocemos claramente que no es en muchos casos posible mantener las prácticas normales pero nuevamente llamar la atención a la capacidad innovadora de los gobiernos y de los gobiernos cuando se abren para la colaboración con otros actores como parlamentos auditores sociedad civil y otros en crear formas innovadoras y diferentes de promover la transparencia y la participación ciudadana mismo en situaciones donde claramente hay una urgencia hay una crisis hay la necesidad de responder a esta crisis entonces me parece que es importante pensar en formas diferentes de hacer transparencia de hacer participación que sean más sencillas que sean más dirigidas que sean más pero no dejen de tocar los puntos más delicados más débiles más importantes de la gestión de finanzas públicas principalmente sobre estas circunstancias tan extraordinarias y hace algunos minutos en el chat puso una pregunta sobre la necesidad de una mayor transparencia especialmente con la compra de bienes sensibles me parece que el área de contrataciones públicas es una área donde claramente no soy yo el primero a decirlo hay muchas experiencias interesantes y muchos que han hablado sobre el tema de la necesidad de no solamente mantener como de aumentar la transparencia en este periodo donde los gobiernos están gastando tanto dinero y donde las oportunidades de bueno de mala gestión y de corrupción claramente aumentan proporcionalmente sino más que proporcionalmente entonces crear mecanismos para la divulgación de información de manera inmediata y de manera abierta sobre las contrataciones públicas crear mecanismos de transparencia más dirigida a grupos de usuarios específicos que son por ejemplo los beneficiarios de diferentes programas de apoyo de los gobiernos en estos tiempos sistemas de monitoreo de auditoría en tiempo real que sean tan bien transparentes que sean tan bien abiertos a las contribuciones de otros actores parlamientos y sociedad civil en primer lugar y también porque no mecanismos de participación de consulta que también sean más sencillos más dirigidos más que puedan de hecho ayudar el desempeño y la acción de los gobiernos en esos tiempos de crisis todo eso me parece que podría claramente mejorar la eficiencia y la eficacia de las intervenciones públicas promover una mejor rendición de cuentas y otro elemento muy importante me parece aumentar la confianza pública en la acción de los gobiernos que sabemos que es un elemento muy importante para en momentos de crisis para mantener un cierto nivel de cohesión social que es tan importante para mirar hacia adelante y ver cómo seguimos de esa situación tan complicada voy a concluir hablando de algo yo creo que bueno aún no tenemos mucha evidencia sobre cómo se ha pasado lo que se ha pasado quiénes son los que han hecho las cosas de una manera diferente e interesante claramente la metodología PEFA cobre muchas áreas importantes sobre transparencia y otros aspectos de la GFP que en este momento son clave para muchas de las cuestiones de las cuales yo he hablado pero claro hay una necesidad de acompañar más de cerca y más regularmente lo que se pasa y en la investigación que estamos haciendo ahora como parte de la próxima ronda del índice de presupuesto abierto hemos pensado en un módulo rápido de evaluación de la transparencia y de la participación ciudadana en el año pasado durante la crisis para ver de hecho cuáles son las experiencias más interesantes innovadoras y los ejemplos y cómo podemos también pensar formas de mejorar los sistemas pensando en la próxima crisis que algún día claramente va a llegar entonces en en dos meses más o menos vamos a tener los primeros resultados disponibles y claramente están todos convidados a visitar nuestro site y a ver cuáles cuáles van ser los resultados muchas gracias muchas gracias paolo otra respuesta muy comprensiva yo llamaría la atención sobre lo que mencionaste al final creo que el esfuerzo que se va a hacer en el open budget index debería saberlo en español sobre hacer una evaluación de lo que sucedió durante la pandemia sobre el punto de vista de transparencia y sociedad civil y demás actores es supremamente importante para el futuro yo creo que todos están viendo que están llegando muchas 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 preguntas muy interesantes tenemos programadas tres preguntas más a los a los a los participantes perdón a los ponentes pero yo quiero que en vez de cinco minutos por favor respondan en dos porque si no no vamos a darle espacio a a a a a a los participantes entonces una una respuesta uno o dos minutos y no no necesitamos expandirnos la primera pregunta entonces para Carlos cree que los sistemas GFP están ofreciendo la flexibilidad necesaria para optimizar los resultados de desarrollo a nivel sectorial dos minutos por favor Carolina mi respuesta es no o por lo menos no en todo su potencial el indicador número 8 del PEFA por ejemplo que mide la calidad de la información para el desempeño en la entrega de servicios públicos por los sectores está entre aquellos con la calificación más baja 1.9 de un máximo total de 4 puntos menos de la mitad en América Latina y el Caribe es todavía menos 1.7 esto demuestra que todavía hay un problema en la gestión financiera a nivel sectorial como en salud o educación dificultando los resultados de desarrollo los SIAF sistemas de administración financiera en América Latina y el Caribe siempre fueron tradicionalmente más dedicados a presupuesto a tesorería y contabilidad principalmente con una visión más top down desde los ministerios de Hacienda y los entes rectores como demostró el profesor Matt Andrews de Harvard en estudio que usó los PEFAS con la calificación novérica como tenemos ahora en el informe global todavía falta integrar más la información para la gestión sectorial principalmente alineando la información de los sistemas administrativos de los sectores con los SIAF este es el link que todavía falta para lograr una información de mejor calidad para la gestión de los servicios ofrecidos los sistemas administrativos de salud por ejemplo son aquellos con la información de los servicios proveídos a los ciudadanos una mejor integración de estos sistemas con la información financiera posibilitaría por ejemplo el desarrollo de operación de sistemas de costos que podrían integrarse también con los sistemas de presupuesto por resultados yo creo todavía falta en la región sistemas con un modelo funcional más integral de gestión financiera los SIAF fueron muy importantes para ampliar la transparencia la responsabilidad fiscal pero muchos están en obsolescencia en este momento necesitan modernizarse y es importante tener un SIAF más comprensivo en su cobertura funcional con arquitectura y tecnología más flexibles y modulares adaptables rápidamente a nuevas condiciones además de una buena tecnología de la información pero también con buen mantenimiento y esto va a ser fundamental también ampliar la interoperabilidad entre todos los sistemas de gestión del gas esta mayor integración de la gestión financiera pública con la gestión en los sectores también es fundamental en este proceso de modernización y por ejemplo en temas transversales nuevos que hablamos aquí hoy de género pero también hay un nuevo capítulo en preparación en EPEFA sobre el presupuesto verde de Green Budget que también tiene que involucrar a los sectores para marcar medir el gasto relacionado con el cambio climático y para esto es necesario estar relacionado con lo que hacen los sectores preparando y ejecutando su presupuesto para finalizar para mejorar esta integración de la información financiera que necesitan los entes rectores del Ministerio de Hacienda con los sectores y sus resultados las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho pero no son suficientes en el desarrollo de capacidad institucional en los sectores mismos por lo tanto más allá de nuevos sistemas y procesos hay que seguir invirtiendo en el desarrollo de capacidades de gestión financiera pública en los sectores escuchando los sectores interactuando con ellos en una dinámica positiva que favorezca a todos muchas gracias bueno ahora le pregunto una segunda pregunta a Gabriel varias reformas se ven bien en el papel al diseñarse pero pueden no tener los resultados esperados o resultados tangibles en los países cuando se implementan de cara al futuro cómo solucionamos estas situaciones y cómo podemos medir el progreso cómo podemos ser más eficientes en eficaces en nuestras reformas sí es una de las preguntas yo creo más difíciles cuando uno está del lado del gobierno y es precisamente cómo puede uno realmente ejecutar lo que a veces se pone en papel ya sea en un producto ejecutivo o en una iniciativa de ley y yo aquí querría robarle una frase a Carlos Pimenta de su intervención anterior yo creo que todas las reformas de PFM en su mayoría pueden haber nacido ya sea de una crisis como bien lo mencionaba él sobreendeudamiento bueno lo queremos controlar algún tipo de pero también también devienen de cuando se establecen objetivos altos de política de política pública y yo creo que la forma en la que en la que la implementación de las reformas de PFM sean de sistemas procesales contractuales va a depender bastante no solamente del objetivo último de política pública de esta vinculación que genera una toma de decisiones sino también de reformas complementarias y a mí me gustaría usar un ejemplo de lo que estábamos observando en México y lo que se los mencionaba en la intervención anterior cuando lanzamos un programa de bancarización de programas sociales prácticamente lo hicimos con un objetivo último de inclusión financiera y es el objetivo de política pública que se estableció pero para poder implementarlo no solamente tuvimos que mejorar obviamente el manejo de activos financieros en la tesorería el manejo del efectivo tuvimos que desarrollar censos para poder establecer dispersiones directas desde la tesorería hacia los beneficiarios finales pero al mismo tiempo el objetivo de inclusión financiera solamente podía lograrse si lográbamos incluir a los sectores más vulnerables con menos educación financiera y con menos inclusión financiera y esto en México se encuentra en las zonas menos urbanas en las zonas rurales donde no tenemos precisamente conectividad entonces por ejemplo en este objetivo de política pública creo que convergen dos procesos muy fuertes de PFM el manejo de tesorería plataformas obviamente tecnológicas pero al mismo tiempo también una gestión de la inversión pública que permitiera hacer los despliegues de conectividad en las zonas urbanas y a través de un monitoreo desde el gobierno federal ahora bien ¿por qué digo que tenemos que necesitamos también reformas complementarias o secundarias y estas reformas a veces no se encuentran dentro del perímetro de la gestión financiera pública en este caso nosotros tuvimos que realizar reformas regulatorias que no necesariamente entraban en la gestión financiera pública del gobierno en sí no era ni de tesorería ni era tampoco un tema de inversión pública tuvimos que adecuar por ejemplo el tratamiento de las cuentas bancarias para que los jóvenes en México los jóvenes arriba de 15 años para poder abrir una cuenta necesitan que lo abra el tutor y digamos uno de los procesos de bancarización tenía que ver precisamente en hacer llegar estas becas a los jóvenes para que se mantuvieran en las escuelas o en los programas que tenemos de capacitación entonces digamos tuvimos que hacer adecuaciones importantes en el marco regulatorio bancario del sector financiero y obviamente se encuentran la resistencia el cambio interna externa los bancos etcétera entonces como mencionaba también Carlos un tema de coordinación de colaboración no solo con diferentes sectores para poder lograr una reforma que realmente tenga un impacto el impacto deseado y solamente para terminar a mí me gustó mucho cómo puso Paolo el término de revolución y cómo nos preparamos para la próxima crisis porque precisamente durante la pandemia los procesos de compra acelerados digamos de las vacunas no necesariamente se ajustaban a los procesos de compra tradicionales y yo creo que por ahí creo que ya había algunas preguntas tal vez lo podemos abordar en la siguiente pero pensando hacia adelante cuando uno piensa en las siguientes pandemias si va a venir una pandemia que va a tener un efecto todavía más fuerte sobre la economía y sobre la salud mejor dicho sobre la salud y la economía que es lo principal pues estamos pensando ya también en un tipo de gestión financiera que nos ayude a enfrentar un evento catastrófico y eso inmediatamente nos lleva a pensar en un fondo de contingencia tipo fondos de desastres pero no necesariamente la pandemia creo es un desastre normal como un terremoto o como otro tipo de hazards que se han enfrentado la pandemia no sabemos en primera va a ser nueva es una nueva enfermedad no se conocen las vacunas y se tiene que realizar un proceso de investigación inmediato en el momento en el que se detona en el que se detona una pandemia por lo tanto no solamente es un fondo de contingencia lo que se tiene que crear sino que tiene que tener un enfoque precisamente de manejo de riesgos y con un proceso de toma de decisiones de dónde se pone en dónde pone un gobierno el dinero en qué tipo de contratos y cuál tiene cuál de esos contratos tiene probabilidad alta de materializarse en una vacuna efectiva pues creo que es como una mezcla de fondos de contingencia como con un fondo de manejo de activos importante y por lo tanto creo que las lecciones que recibimos durante la pandemia en términos de control presupuestal transparencia y enfoques de procesos PFF prácticamente llegaron para quedarse y creo que los vamos a tener que ir absorbiendo nuestros procesos de aquí hacia adelante muchas gracias muchas gracias y pasamos a la última pregunta dos minutos por favor Paolo de respuesta porque en este momento nos quedan 15 minutos y quisiera abordar un par de preguntas del público de todos modos tengo entendido que el equipo de la Secretaría de PEFA está tomando todas las preguntas que ha hecho el público y pues se procederá a responderlas más adelante la pregunta para Paolo es ¿cuáles son las áreas críticas de GFP en las que se necesita investigación futura y dónde podría contribuir el informe global que estamos lanzando hoy para la determinación de estas áreas críticas? Gracias voy a intentar hacerse muy rápido son dos dos puntos principales que me gustaría hacer el primer es que a mí me parece que de una cierta forma la metodología PEFA y la forma como se ha desarrollado y como ha sido usada acaba por considerar la mejora de los sistemas de gestión de finanzas públicas como un fin por sí mismo y no como un medio para los objetivos de más alto nivel como decía Gabriel de las finanzas públicas entonces me parece muy importante retomar el tema original de los sistemas de gestión de finanzas públicas como medios que permiten lograr objetivos de más alto nivel y en este punto me parece importante pensar un poco más sobre la es la antigua trinidad de objetivos disciplina fiscal alocación de recursos y eficiencia operacional como algo que tenemos que superar un poquito y repensar un poco de manera más amplia y bueno los temas que me vienen son no disciplina fiscal pero sustentabilidad fiscal y que puede involucrar muchos temas que son también de la sustentabilidad ambiental y de otros temas ligados a los objetivos de desarrollo sustentable el tema de la equidad de la necesidad de atacar la desigualdad que va peorando durante la pandemia el tema de la inclusión o sea hay temas que me parecen son importantes objetivos que son muy importantes para las finanzas públicas y que los sistemas de gestión de finanzas públicas tienen que ayudar a lograr entonces investigación sobre cómo elementos de la GFP nos ayudan los gobiernos a lograr estos objetivos de más alto nivel y el otro punto es hacer más investigación sobre los anillos débiles de la cadena o sea todos los indicadores que llegan más al fin del cuestionario sobre auditoría externa sobre el papel de los parlamentos y todo eso que tienen siempre los resultados débiles y son tan importantes para encerrar un poquito y para garantizar la rendición de cuentas qué se pasa por qué están tan débiles cómo podemos hacer para mejorar lo que se pasa y yo creo que todo eso va a empezar a ayudar un poco al sistema como en su globalidad a funcionar mejor me parece que hay una necesidad particular de focar la investigación en este tema muchas gracias bueno muchas gracias muy buenas respuestas de los tres como dije hace un ratito tenemos innumerables preguntas de todo tipo lo cual demuestra la importancia del reporte la importancia del tema lo bueno de los panelistas y pues que hay el interés es muy muy grande aquí la secretaría ha seleccionado tres preguntas para contestar pero como ya dije las demás se darán se dará respuesta a los panelistas de verdad por favor dos minutos porque o tres en este momento nos quedan once minutos nos falta responder tres preguntas y cerrar el evento entonces la primera pregunta la primera pregunta se la voy a hacer a Carlos Pimienta y resume varias de las preguntas que hubo en el chat es cómo podemos acelerar el fortalecimiento de la capacidad institucional apoyados en la tecnología con la revolución tecnológica que está habiendo gracias Carolina sin duda cada vez es más barato más accesible la tecnología pero no es solamente comprar tecnología hay que saber usarla bien ¿no? por esto siempre creo que es muy importante para poder aprovechar bien las nuevas tecnologías los recursos humanos que tenemos trabajando con la gestión financiera pública y trabajando en los sectores ¿no? como mencionaba que esto tiene que ser mucho más integrado en los sistemas administrativos de los sectores ahora de lo que ya tenemos hoy sin duda podríamos estar haciendo más porque hay bases de datos enormes de estos sistemas de administración financiera en toda la región que podríamos estar avanzando con más analítica de datos por ejemplo y con machine learning para entender cómo cada sector por ejemplo ejecuta sus recursos comparar varios sectores aquellos que tienen más problemas en la etapa por ejemplo de licitación de los contratos o sea hay una cantidad de datos de información que deberíamos estar haciendo más minería más analítica esto creo que es una oportunidad que todavía deberíamos desarrollar más y bueno hay también nuevas tecnologías como inteligencia artificial que podríamos estar aprovechando para ayudarnos en este análisis de datos porque esta integración mayor de los flujos de la gestión financiera pública de todo el control que se quiere desde el área haciendaria con la parte administrativa de los sectores de salud educación hay bases de datos que podríamos estar aplicando inteligencia artificial para poder entender mejor cuáles son las necesidades ¿no? y cómo que dónde deberíamos invertir más un plan de desarrollo de capacidades institucional a partir de este análisis de los datos que tenemos este básicamente una reacción que tendría sobre cómo integrar más el avance de la tecnología de la información con la necesidad de desarrollo de capacidad institucional en los sectores muy bien muchas gracias ahora una pregunta para Gabriel Llorio a quien no creo que le hayan tocado las más fáciles el día de hoy la pregunta es cómo mejorar las recaudaciones y los ingresos si los agentes económicos generadores de ingresos han sido afectados por la pandemia qué tipo de respuestas de política pública se puede realizar muchas gracias y voy a tratar de ser súper breve yo creo que una de las obviamente también de las lecciones del COVID es prácticamente las oficinas recaudadoras vieron interrumpidos sus procesos de recaudación pero al mismo tiempo el impacto fiscal en la contracción económica inmediatamente genera una caída de los ingresos muy fuerte fue el caso de México en cuanto a los ingresos petroleros por ejemplo lo que vimos el precio del petróleo cayendo yo creo que una de las acciones que nosotros tomamos fue centrarnos completamente en el combate a la evasión fiscal y creo que centrar en lugar de subir impuestos o tener medidas procíclicas para incrementar o hacer un upset de la caída de los ingresos centrarnos en la evasión fiscal y haber tomado antes también reformas previas nos contribuyó nos benefició bastante durante el COVID sin embargo creo que una reflexión que vale la pena hacer si hubiéramos estado más digitalizados en cuanto a los procesos nuestras oficinas recaudadoras pudieron haber mantenido el servicio de recaudación sin tantas interrupciones como fue el caso y creo que por eso la digitalización se comienza a ver como parte de la agenda es una agenda que probablemente va a ser transversal y que vamos a tener que incluir probablemente en todos los criterios de decisión de política pública que tengamos y creo que en la recaudación fue un claro ejemplo de que si hubiéramos estado todavía más fortalecidos en cuanto a procesos digitales habríamos podido mantener también los servicios de recaudación independientemente de las estrategias de evasión fiscal que se implementaron muy bien muchas gracias por esa muy rápida pero muy comprensiva respuesta y la última pregunta para Paolo ha habido mucho en el chat sobre que es bueno incluir factores institucionales que son claves para lograr avances en la gestión financiera pública la pregunta es si usted recomendar incluir este tipo de dimensiones en el análisis y por ejemplo incluirlas en mecanismos como PEFA gracias Carolina creo que esto es un poco voy a responder retomando un poquito algunos de los puntos que hablé durante la otra respuesta es claro que metodologías como la metodología PEFA tienen sus límites sus limitaciones tienen sus características y en general me parece que no es una buena idea intentar empujar todo lo que es significativo importante para un sistema de gestión de finanzas públicas que funcione bien en la misma metodología o sea intentar crear una metodología que cobre todo es como crear una metodología que no va a ser muy útil eso por un lado por el otro lado es claramente muy importante entender no solamente la mecánica de los sistemas de gestión de finanzas públicas pero el contexto institucional y no solo el contexto político y el contexto de capacidades donde estos sistemas funcionan entonces yo siempre siempre me parece importante entender la metodología PEFA como una parte de una evaluación de los sistemas de gestión de finanzas públicas no es la única no solo los indicadores son un punto de salida y no un punto de llegada a partir de los cuales se pueden después salir para objetivos de alto nivel de finanzas públicas para entender cómo el sistema puede ayudar a los gobiernos a llegar a lograr estos objetivos cómo se relacionan con el contexto institucional el contexto político y cómo estos contextos al final determinan también el desempeño de los sistemas de gestión de finanzas públicas entonces mi respuesta un poco superficial e inmediata es que no vale la pena intentar todos los elementos importantes en la propia metodología para entender la metodología PEFA como una parte de la evaluación más solística más integrada de los sistemas de gestión de finanzas públicas que incluyen los elementos institucionales y otros más allá de las instituciones también gracias muchas muchas gracias Paolo y muchas gracias a los tres panelistas y sobre todo muchas gracias al público a todos los participantes que a través de las muchas preguntas mostraron la riqueza de este tipo de eventos y la importancia de reportes como el que se están lanzando hoy yo quisiera solo para digamos una conclusión muy rápida muy grande que me llamó la atención y es el reporte hace un análisis histórico de los datos y enfatizar que los datos están a disponibilidad de todo el mundo y que es importante que se usen para hacer análisis y para seguir diseñando bien las políticas de reforma a los sistemas presupuestales y pues en ese reporte se veía digamos que el nivel nacional es mucho más fuerte que el subnacional que hay regiones que están más avanzadas que otras que es más hay más fortaleza en los procesos presupuestales upstream en los procesos de planeación y preparación del presupuesto y hasta ejecución y que más en lo que es control y auditoría es donde hay menos avances que ha habido mejoras a lo largo del tiempo pero hay retrocesos puntuales y pues nos mostraron cuatro ejemplos de países pero todo este análisis histórico nos ayuda a pensar en el futuro porque la discusión del panel de hoy fue sobre todo el efecto que tuvo el COVID-19 en el término de nuestros sistemas de gestión de las finanzas públicas las grandes reformas que se hicieron en cuestiones de meses que no se habrían hecho sin que hubiéramos tenido este shock al sistema y sobre todo la importancia hacia el futuro de eventos tales como la digitalización y nuevas tendencias que definitivamente deben influir en cómo nosotros vemos los sistemas de gestión pública y cómo los modernizamos cómo pegamos un brinco rápido hacia el uso de tecnologías existentes que usa el sector privado y el sector público no está usando tanto pero que definitivamente pues nos van a ayudar a seguir fortaleciendo el sistema y a lograr lo que al final se quiere con esto que es una prestación de servicios eficiente efectiva un manejo de los recursos efectivo transparente y pues una ciudadanía que recibe los beneficios de un buen manejo de las finanzas públicas entonces un reporte del pasado que nos pone a pensar en el futuro en cómo hacer las cosas cómo seguir construyendo en lo existente y cómo hacer las cosas diferentes con miras al futuro la idea de este reporte surgió de la comunidad de gestión de las finanzas públicas o sea había una necesidad por entender qué era lo que había producido los reportes PEFA y cómo se podía consolidar toda esta información hemos visto una creciente demanda de datos para análisis a nivel regional y en los sectores que se derivan de los informes del PEFA la demanda de este análisis inspiró a la secretaría de PEFA elaborar este informe en el cual se trabajó mucho mucho entonces una vez más agradecimientos y agradezco a todos mis colegas del comité directivo del PEFA o sea a mis compañeros el apoyo y las aportaciones al esfuerzo que se hicieron también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al secretariado del PEFA y a los miembros del secretariado por esta iniciativa y a los investigadores que contribuyeron con sus comentarios en varias etapas de desarrollo del informe finalmente quiero agradecer enormemente a los panelistas a Gabriel Llorio subsecretario de finanzas del ministerio de finanzas y crédito público de México a Carlos Pimienta especialista principal de la división de gestión pública de gestión fiscal del BID y a Paolo de Rencio investigador senior de International Budget Initiative por sus valores contribuciones a Elena Ramos y Antonio Blasco por la presentación y todo el trabajo hecho y a todo el equipo del secretariado del PEFA por el apoyo durante la sesión y finalmente quiero agradecer a todos los participantes esperamos que esto haya sido un evento que les ayude a pensar en cómo seguir avanzando en sus respectivas funciones bien sea que estén trabajando en los gobiernos o que estén trabajando en entidades de investigación o en entidades de seguimiento y control entonces con esto pues quiero dar las gracias a todos que tengan un muy buen día y espero verlos próximamente en otra actividad como esta felicitaciones a todos creo que fue un muy buen evento hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego go chau